Emmanuel Macron comienza a perfilar un mandato renovado con las próximas elecciones legislativas como meta, unos comicios que el resto de formaciones también se han marcado como objetivo. Las legislativas tendrán lugar el 12 y el 19 de junio y determinarán el margen del Ejecutivo para efectuar sus reformas. Con algo más del 58% de los sufragios, Macron fue reelegido este domingo frente a la ultraderechista Marine Le Pen. El presidente francés empieza a diseñar su nueva política con la meta de reconciliar al país, ya que los resultados electorales perfilan una Francia fracturada de la que el presidente dice ser consciente. El nuevo quinquenio pretende no ser uno de continuidad. Está previsto que el primer ministro Jean Castex presente su dimisión y la de su gobierno a finales de semana o principios de mayo. Y aunque en teoría podría volver a ser nombrado para el puesto, el mismo ha admitido que cree que tras una reelección debe darse, ha dicho, un nuevo impulso.